del cliente, luego se hace la inspección, yo siempre digo que hay que hacer una inspección ocular para ver, porque te pueden decir, no, nada más tengo una cucaracha, no, nada más tengo un ratón y cuando vas a la empresa o vas a la casa, te encuentras con un problema insignificante Ok, estamos en vivo Saludos, estimado Alan, bueno, muy contento de estar aquí en vivo con nuestro amigo Alan Alan, porque estamos, saludos Alan, Alan de Guadalajara, ¿correcto? Guadalajara, sí, excelente, bueno, primero que todo, un saludo, buenas noches, si está viendo este video buenos días, buenas tardes cuando estéis viendo este video, hoy estamos conectados en vivo, hoy sábado definitivamente yo siempre digo que si queremos estar en el 1% hagamos lo que no hace el otro 99% no estoy diciendo, no estoy diciendo que el otro 99% está perdiendo su tiempo, no, pueden estar muchos compromisos familiares, compromisos de todo tipo, sin embargo, Alan es nuestro embajador de éxito como hay muchos acá también que tienen años, 5, 10, 15, 20 años con su negocio Alan está tomando acción desde noviembre y bueno, decidimos hoy hablar acerca de, estamos en la fase, casi llegando a la mitad de la fase de todo lo que es su negocio sin embargo, Alan me comentó, mira Flavio, necesito que conversemos acerca de los contratos un tema principal, pero yo siempre digo que lo que soporta todo es el papel así que es importante y unas palabras Alan acerca de por qué te nació la duda acerca del tema de los contratos como tal y darle la importancia que me dijiste Flavio, vamos a conversar hoy acerca de los contratos pues primeramente quisiera saber cómo hacer contratos cómo cobrales a los clientes con contratos anuales o si son mensuales o son de cada tres meses porque escuché de varias empresas que tienen varias empresas de fundación que tienen contratos con empresas grandes así como hoteles que son contratos anuales y son todos mensuales entonces yo no sé cómo está todo ese rollo o sea, quisiera saber cómo hacer cotizaciones también claro, ok, bueno, fíjate bien vamos a comenzar a hablar del tema de los contratos el contrato es parte, eso yo voy a dedicar un video acerca de eso porque es algo que es parte de un eslabón de una cadena de valor siempre decimos que inicia la llamada del cliente ahí es donde inicia todo la llamada, bueno, inicia desde que la plaga comienza a ser los problemas en el cliente pero todo inicia desde la llamada del cliente que es como decir la entrada del cliente a la vitrina de una tienda pero como nosotros no tenemos una tienda ahí inicia la llamada del cliente luego se hace la inspección yo siempre digo que hay que hacer una inspección ocular para ver porque te pueden decir no, nada más tengo una cucaracha no, nada más tengo un ratón y cuando vas a la empresa o vas a la casa te encuentras con un problema insignificante porque te puedes encontrar con un problema bien grave entonces yo siempre digo que tenemos que hacer la inspección luego de la inspección que hay un modelo formato especial para todos los que estén en el como Alan haciendo el método de coplagas que le vamos a compartir todos estos formatos aparte del formato de inspección luego se hace lo que es la cotización para eso también hay un archivo donde se hace la cotización un cálculo en Excel un formato donde se llenan todos los datos del cliente y luego de eso viene lo que es el lo que es la cotización presupuesto y lo que viene una vez que es aceptado por el cliente viene lo que es la emisión por parte del cliente de la orden de compra si es una empresa o si es un cliente residencial la aceptación de la cotización y luego que viene luego viene nosotros como tal tenemos que proponer un contrato generalmente las empresas también proponen un contrato pero lo que es un cliente residencial no pero nosotros para blindarnos también tanto el cliente como nosotros hacemos un contrato ¿me escuchas bien verdad Alan? ¿ah? sí ok, continúo entonces ¿qué pasa? cuando llegamos al contrato es importante ¿por qué? porque mire pueden haber en el contrato nos va a servir nos va a servir incluso como algo como algo proactivo como unas reglas generales que le vamos a comentar al cliente por ejemplo algo entre tanto entre tantas clausas que actualmente el contrato que nosotros manejamos es mira no regresar una por lo menos si es un cliente residencial no regresar una hora regresar una hora después de fumigado para que para que el olor se se diluya por ejemplo o si es o si es por un cliente comercial que nuestro equipo nuestro equipo siempre tiene que estar acompañado con alguien de la empresa o con alguien de la casa para evitar que el día de mañana se extraviee algo bueno vamos a estar claros estos son 30 años de experiencia que te estoy diciendo no te vayan a acusar después aunque fue el técnico de la empresa de fumigación por eso es que en el contrato siempre decimos que el equipo de control de plagas siempre tiene que estar acompañado porque tú no sabes vamos a estar claros tú no sabes si hay alguien malintencionado que aprovecha la presencia de la empresa de control de plagas para extraviar algo y luego luego puedes acusar la empresa me explico Alan y a todos los compañeros que están acá ese sí 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 te entiendo entonces ¿un contrato distinto para promesos y es otro contrato para residencial? ¿tienes dos formatos diferentes? no actualmente usamos el mismo el mismo el mismo contrato ok porque básicamente prefiero que sea global de cosas que no méritan para algo residencial que esté súper blindado pero usamos el mismo ok usamos el mismo entonces eso es básicamente este preámbulo acerca de lo que son los 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 contratos ok a ver continúo entonces yo quería comentar acerca de que le quiero compartir una pantalla que tengo acá vamos a ver cómo lo hago para para vamos a ver aquí a ver si lo puedo conseguir aquí el archivo para ver vamos a ver si comparto aquí la pantalla ok ¿lo ves? sí ok perfecto no 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 ok continúo se había quedado la conexión estamos acá otra vez en vivo con nuestro compañero Alan de Guadalajara hablando un tema muy importante de lo que es el contrato ok hoy sábado estamos hablando de esto porque bueno Alan está como les comenté en el otro video ya está ganando su cliente y parte de la célula parte de todo profesionalmente es establecer una relación bien con un contrato donde cumplamos todo donde quede plasmado todos nuestros derechos y también todos nuestros deberes ¿a qué me refiero derechos? bueno parte de los derechos es que como lo comentaba ahorita exigir que nuestro cliente siempre nos acompañe para evitar que cualquier como les repito cualquier algo que pueda suceder que se pueda extraviar o no se vaya a extraviar no se lo vamos a decir al cliente tampoco pero evitar que se pueda extraviar puedan decir que fue la empresa de control de plaga y así hubo muchas cláusulas que poco a poco esto es un resumen sin embargo la idea es que alimentes ese contrato poco a poco con todas tus experiencias ¿ok? fíjense bien condiciones y cláusulas a las que se rige la presente póliza de mantenimiento ¿ok? dice entre bueno le voy a comentar la primera una de las causas las principales es que el cliente se obliga a retirar de los lugares en donde se van a aplicar raticidas o insecticidas los utensilios de cocina juguetes objetos de uso personal alimentos con envoltores cerrados rotos o abiertos productos lácteos u otros que por su naturaleza delicada deben ser retirados para no entrar en contacto con los insecticidas los objetos no se pueden retirar deben protegerse o cubrirse con plásticos otra cláusula el cliente se obliga a retirar mantener alejado o hacer salir de la inmueble a los niños lactantes ancianos esto es importante porque por ejemplo si vas a prestar un servicio a una residencia o a un condominio o un PH si tú no no notificas por un contrato en donde en lo cual tú vas a colocar una notificación con 7 días de antelación que tú vas a prestar un servicio ¿qué pasa si hay una persona asmática y está fumigando hacer el servicio imagínate el problema legal que te puedes meter luego ¿me explico? ¿me sigue Alan? y tú bueno todos los compañeros que pueden estar viendo este video en vivo ¿me sigues? entonces ¿aló? ¿me sigue Alan? ya 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 ¿me sigue? entonces y todos los compañeros en vivo que están viendo este video la importancia de notificar con 7 días a 15 días de antelación que vas a prestar el servicio ok otra cláusula dice el cliente se obliga a retirar mantener alejado o hacerse la inmueble a los animales domésticos como perros gatos págaros peces ¿cuántas veces pueden suceder que estés prestando el servicio y el perrito esté allí? entonces imagínate o sea imagínate que un perrito un perro o una mascota es como es como una persona en una casa imagínate que esa mascota es algo que se intoxique que por cierto se me está ocurriendo otro video también que quiero compartirle que pasa con el tema de la fumigación en las mascotas en los condominios y en las casas ok otro cláusula el cliente se obliga a después terminar la aplicación a limpiar cuidadosamente los gabinetes almacenes despensas gavetes de cocina utensilios en general tanto para la manipulación de alimentos como lo de uso personal ok otra cláusula la empresa no asume responsabilidades por el efecto que la insistencia raticida puedan tener sobre las alfombras pieles tapices otro objeto eso es importante también porque qué pasa si estás prestando un servicio ok claro vamos a estar claro nosotros vamos a tener la responsabilidad no es que vamos a llegar y vamos a fumigar vamos a manchar las cosas vamos a romper no pero igualito te estás cuidando las espaldas ok porque qué pasa si tú prestas un servicio y eso es como cuando uno lleva un carro a servicio ok a ti te inspeccionan el carro si hay un rayón si estás chocado para que tú no vengas después a decir no me lo chocaron me explico o sea tú te cuidas que después tú vayas a fumigar una empresa o una casa y después te digan mira nuestra alfombra se manchó tú la manchaste no eso estaba manchado me explico compañero Alan y todos los compañeros que pueden estar viendo este video en vivo ¿me sigue? ¿dónde está el uno y el dos? ¿me sigue? ¿dónde está el dos? ¿cuál es? sí entonces entonces otra cláusula importante otra cláusula todas las precauciones anteriores dadas al cliente por la empresa o por la general así como también lo que se refiere a las normas sanitarias vigentes es con el fin de proteger su salud y propiedad ya que la empresa está especializada en control de citación de ratización otra cláusula la H por lo tanto el cliente mediante su firma u otra persona de su entorno firme certifica lo siguiente haber recibido todas las instituciones necesarias sobre las normas preventivas el cliente responsable de cumplir ya que es su total y completa responsabilidad o sea como tú puedes ver este es un modelo de contrato residencial pero tú también puedes yo te invito que tú te reúnas con tu abogado yo te puedo compartir mucha información tengo muchos modelos de contrato sin embargo esto va de acuerdo a la idiosicracia de la cultura de tu país a la idiosicracia del cliente que tú vayas a tomar porque tampoco la idea es poner un contrato tan digo yo tan ofensivo que el cliente diga no pero este se está protegiendo demasiado yo no te lo voy a yo no te lo voy a firmar ¿me explico? entonces y aparte que muchos clientes la parte empresarial a veces no hay ni contrato el contrato es una orden de compra en la orden de compra se ponen más que todo estas cláusulas ¿ok? entonces la idea es el mensaje que tienes que tener tienes que brindar todos tus servicios con un contrato todo lo que están haciendo el método de coplagas les voy a compartir el formato editable de este modelo de contrato en el método de coplagas vamos a ver lo que es cómo hacer una cotización también te voy a compartir el formato editable de cómo hacer una cotización cómo hacer una inspección esos son tres labores principales la inspección porque es la que te da la visión sistémica de lo que está ocurriendo en el cliente bien sea residencial o empresarial y en función de eso dar el precio ¿ok? dos la cotización es donde tú vas a plasmar todo lo que es la empresa todos los servicios que tú vas a proponer y el valor comercial yo siempre digo valor o inversión yo nunca le digo costo al cliente cuando tú le dices costo a un cliente él lo ve como un gasto nosotros tenemos que vender nuestros servicios como una inversión como un valor porque es una inversión que está haciendo el cliente para protegerse para proteger de su salud y para proteger la propiedad del establecimiento y tercero el contrato para establecer para formalizar esa relación entre el cliente y el servicio ¿me explico? ¿tienes alguna duda? esto es un resumen esto es para hablar muchísimo lo vamos a estar ampliando de forma más personalizada en el método sin embargo esto es un preámbulo que quiero que conversemos porque es importante tan importante que tú mismo te fijaste Alan la importancia sobre todo en la parte empresarial pero yo veo tanto en la empresarial como en la residencial blindarnos con un contrato ¿qué opinas? sí me parece muy bien me parece muy bien porque te respaldas pues te proteges de cualquier cosa que pueda pasar sí y también cumplir los deberes porque no solamente nos estamos protegiendo el cliente cuando vea oye las obligaciones que nosotros tenemos como cliente y como proveedor y cuando vea esta formalidad el cliente va a decir esto es una empresa profesional esto no es una empresa de maletín esto no es un agente que está improvisando esto es un agente profesional ¿me explico? no sabes cuál es el sí, sí, sí entonces ¿qué pasa? es importante es importante es importante que esté firmado tanto por la por el proveedor de la empresa de control de plagas y también esté firmado por el cliente ok las dos firmas y por el reverso este es el reverso por la parte por la parte delantera va a tener tu logo de la empresa ok va a tener los datos del cliente los términos del contrato si es un mes tres meses seis meses o un año y el valor los servicios que les va a prestar todo eso se coloca en la parte delantera del contrato de manera que usted esté blindado ok porque como decían unos compañeros en el grupo yo doy un servicio de un año y regalo el precio de dos meses bueno es una forma una forma de mercadearte o un contrato de seis meses por lo menos depende del país por ejemplo hay países que tienen una inflación muy alta hoy en día en venezuela no se hacen contratos a un año no se hacen contratos a seis meses se hacen contratos prácticamente a una semana porque el precio está el precio varía lo bueno por un cliente que cuando tú haces un contrato ese cliente se asegura está contento porque está amarrado con un precio que tú le diste ok me explico entonces qué pasa el cliente el cliente está contento porque dice bueno estoy firmando un contrato por un año sé que en un año durante un año no me van a aumentar es un plus también que tú le puedes dar a un cliente ahora si tú te la pasas aumentando al cliente el cliente va a decir que fastidio estar siempre aumentando yo por lo menos yo siempre recomiendo mi recomendación mi consejo es hacer los contratos si no tienes una alta inflación en tu país hacer un contrato a un a un año ok de esa manera el cliente se acuerda de ti que estás dándole un buen servicio pero que un cliente es una empresa tú cuando tú vas a modificar el precio eso va al departamento de compras el compras que va a hacer va a ser alicitar entonces estás en riesgo que te puedan cambiar de proveedor que puedan conseguir un proveedor más económico que tú para más está claro yo siempre digo ten cuidado en aumentar están aumentando paulatinamente siempre es mejor que le des un buen precio inicialmente des un buen servicio y tenga ese cliente te enfoque en 10 clientes más y tenga esa gotica de agua todos los meses con todos tus clientes pero si tú comienzas a molestar al cliente tú aumentándole cada rato imagínate que te lo hicieran a ti también que tú estés contratando una empresa de jardinería y esa empresa para los jardines de tu casa y esa empresa te está aumentando siempre ¿me explico? ¿me sigues? como los contratos anuales es como tú negocias con el cliente o sea si van a ser dos visitas al mes o si son tres visitas al mes ¿tú negocias eso y también lo pones en el contrato? sí si todo se negocia mira la idea es yo siempre digo yo siempre digo hay que ser buen cerrador ok yo siempre digo el cliente nunca te va a dejar de comprar ni por dinero ni nunca te va a dejar de comprar a otro o sea toda la responsabilidad recae de nosotros nosotros tenemos que cerrar no es que no tengo dinero bueno mira si hay un contrato de un año te lo hago seis meses o te lo hago la fumigación bimensual te la hago cada dos meses ok pero tratar de negociar y que todo quede en el contrato ok ¿me explico? o sea siempre por lo menos nosotros es que si por lo menos nosotros damos cursos gratis a las empresas es una forma de de la parte de la negociación el cliente le gusta oye esta gente me está dando el curso gratis no pero eso ya está todo en el costo ¿me explico? es un plus que tú le das ¿me entiendes? pero la idea es negociar todo y que quede en el plasmado en el contrato ok ok entonces es importante repito uno la inspección dos la cotización y tres el contrato eso es importante importante ok así que me gustaría que dejen su comentario ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a los contratos? ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a las órdenes de compra? todo esto y bueno conocer un poquito más acerca de 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 lo que es lo que es el establecimiento legal como les dije en otros videos lo que es la tener también estar blindado con la póliza civil que eso es importantísimo todos tus pólizas de seguro ok si te fijas te estás dejando pasar uno el 5 está aquí déjate pasar alguna pregunta no ¿viste que fácil es? si te fijas que fácil es hijo todo está en que tú pongas atención ¿a quién es mi trabajo que hiciste? entonces bueno eso eso esto básicamente yo te mandé eso te voy a enviar al editable ok ¿ese contrato fue el que tú lo mandaste? si ah ok entonces fíjate mañana otro día vamos a hablar ya hablamos del contrato nos fuimos muy adelante vamos a hablar de la inspección vamos a hablar de este vamos a hablar de la cotización y vamos a volver a hablar un poquito de lo que es contratos también ¿te parece? pues también me parece bien bueno otra cosa me podías mandar me dijiste que tienes el formato de inspección y formato de cotización si te lo voy a mandar también si lo que pasa es que esta semana es lo que me piden también ¿cómo? todo eso de los contratos y todo eso es lo que me piden me lo piden que lo lleve se lo lleve hasta impreso ¿cómo van a ser mis contratos? mi hoja de presentación mi formato de bueno aquí no 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 sé el formato aquí aquí dice que es hoja de contratación de servicio orden de servicio procedimientos procedimientos para la inspección procedimientos para la cotización eso es lo que me piden la inconsceptriz excelente bueno te vamos a enviar todo porque eres parte del veto bueno esos son parte de los beneficios te voy a enviar todos los editales para que le coloques tu logo mañana podemos volvernos a conectar ok o el lunes podemos ir hablando de todos estos temas seguimos en vivo en el grupo de facebook ok así que bueno te vamos a enviar todo la idea es la idea es que tengas que siempre estoy todo plasmado todo profesionalmente como tú dijiste al comienzo hay que apuntar a los clientes empresariales y apuntar a todo lo que da parte profesional ¿me explico? me parece bien sí 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 estoy de acuerdo así que bueno voy a no te vayas todavía voy a conectar a este live que estamos en vivo para que sigamos conversando bueno compañero este video queda grabado déjame tu comentario cualquier duda un saludo Alan ¿cómo van esos ánimos? aquí andamos al 100 así hay una frase que dice la única manera de predecir predecir el futuro es construyéndolo y el señor Alan está construyendo no está no está esperando que caiga nada está tomando acción como buen empresario así que seguimos trabajando saludos vamos a desconectar este live desde acá de Facebook y bueno estamos hasta la próxima por favor ¡Gracias! ¡Gracias!